¿Qué es el chiquito y el chiquito? Venía él desde chiquito, venía el chiquito, ya venían una vez al año. Después lo disfrutaba él cuando iba yo a Santa Fe, lo llevaba al club, que jugaba volei y basque él en esa época cuando era chico. Hasta los 14 años más o menos jugó basque y volei. Y después, bueno, no sé, se fue a Rafael, a Benur, se fue a jugar basque y bueno, allí no se acostumbró, se volvió y bueno, estuvo en Santa Fe, en su club que es Grima de Gimnasia de Grima de Santa Fe, estuvo allí. Hasta que vinieron unas personas de Bolívar buscando chicos que tengan actitudes del volei. Habían elegido como 14, 15 chicos y en eso estaba Luciano. Después lo llevaron a Bolívar, bueno, vino de Santa Fe, se fue a Bolívar a entrenar para que lo probaran y allí lo eligieron, después se quedó, se le eligieron a él y se quedó en Bolívar a jugar. Jugaban en Bolívar. Y después, bueno, ha sido un gran jugador para ellos. Después lo eligieron para la selección Weber. Weber le eligió para la selección Argentina, pero él era de menores, pero fue a jugar. Ha jugado varios Mundiales, varias Copas del Mundo. La primera victoria de él fue cuando fue a jugar en Argelia. Fue su primera victoria de él. Me conoce muy bien a la historia. Yo le quería preguntar, a medida que fue pasando el tiempo, me imagino que en algún momento la llamaba y le contaba a abuela. Claro, sí, sí, me llamaba, me llamaba, yo lo llamaba. Siempre teníamos contacto con él. Bueno, ahora no es más fácil porque con la computadora uno se puede comunicar más. Lo veo, trato de ver todos sus partidos. Y bueno, me emociona verlos, imagínate, me emociona. Me pongo re nerviosa. Y bueno, los Juegos Olímpicos ahora los veo por la compu. ¿Pero qué sensaciones tiene? Además de los nervios. Y bueno, una emoción bárbara, me siento feliz. Estoy orgullosa de él. Y bueno, estoy contenta. Nosotros acá estamos muy contentas de lo que él está jugando. Que ojalá lleguen a sacar alguna medalla. Por lo menos que vuelvan a sacar alguna medalla, si no pueden la otra. Estamos contentos, los vemos todos los partidos. Y le mando muchos cariños para todos ellos que están allí. Y que la medalla venga para acá. Y que venga la medalla para acá, porque él me deja. Lo que recibe acá me deja. Música 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 Gracias por ver el video.